Doctor Félix Edmundo Ponce Fajardo, director del Hospital General de Acapulco. ¿Nos puede hablar un poco acerca de este cambio que va a haber al Hospital del Quedado? Sí, es un cambio afortunado, es un hospital nuevo, el Hospital Nuevo de Acapulco, es un hospital moderno que tiene toda la tecnología de segundo nivel. La mayoría de los médicos que estamos comprometidos con el paciente estamos contentos, ¿verdad? Ahora, por darle un ejemplo, tiene 29 consultorios equipados, completamente equipados. Hablando, por ejemplo, de cardiología, tiene ecocardiógrafo, tiene electrocardiógrafo, tiene banda para prueba de esfuerzo, tiene holter para monitoreo de arritmias cardíacas y tiene mapa para monitoreo de presión arterial. Es un consultorio equipado y así están todos los 29 consultorios. Hay de neurología, reumatología, máxilofacial, etcétera, etcétera. Entonces, ¿estamos hablando de qué hay grandes beneficios para la población? Grandes beneficios para la población. La población que está de aquel lado del hospital está muy contenta porque aquí tenemos muchos pacientes que vienen de aquel lado, de aquella localidad. Ahora, los que están aquí les va a tocar ir para allá, ¿verdad? Y los que están allá, pues antes venían para acá. ¿Y qué le dice a esa población que del centro se tiene que trasladar a quemado? Bueno, que ese hospital ya dio todo lo que tenía que dar, que ya está fuera de norma, es una estructura vertical. Cuando hablamos de hospital hablamos de estructura física y estructura fisiológica. La física es la construcción y la fisiológica es la electricidad, gases medicinales, lo que sirve para aspirar, la succión, ¿verdad? Entonces, eso ya no funciona, ya no funciona. Si nosotros colocamos cuatro ventiladores en la terapia intensiva, se cae la presión. Los ductos ya no funcionan. Hemos tenido colapsos de drenaje, de ductos de drenaje, filtraciones de agua, ¿verdad? ¿Verdad? Filtraciones en los quirógenos cuando llueve, tenemos que suspender las cirugías. Entonces, estamos contentos, realmente contentos. Dienes un hospital nuevo con toda la tecnología y ya no vamos a sufrir para beneficio del usuario. Entonces, ¿algún mensaje que tenga para esa población que precisamente dice que le va a quedar lejos las nuevas instalaciones? Sí, lo que debe quedar bien claro, ahorita, si hay alguna urgencia, ¿verdad? ¿Verdad? Ellos deben, así como hay un derecho universal a la educación, hay un derecho universal a la salud. Está el seguro y el liste en una urgencia. Eso hay que hacerse conocer a la población, ¿verdad? Ahí tienen que atenderlos, ¿verdad? De otra forma, cuando hay estos cambios hay un desequilibrio. Poco a poco nos vamos a ir equilibrando, ¿verdad? El paciente sigue a su médico, ¿verdad? Aquí nos han comentado, por ejemplo, en el caso del doctor Matadamas, ellos los van a buscar a donde él vaya. Si usted se va a México, allá lo vamos a buscar. Los que se van a cambiar son los que están comprometidos con los usuarios. Para estos casos, ¿el nuevo hospital va a contar con un helipuerto, una ambulancia? Tiene un helipuerto, efectivamente, para alguna urgencia, por ejemplo, de acá del centro, allá, que va a facilitar el tratamiento del paciente. Pero son más las ventajas. Muchas las ventajas. Yo le puedo asegurar que la gente que vive por allá, que no conoce adentro del hospital, está muy contenta, está contenta, ¿verdad? Y hay mucho paciente para allá. Sería interesante saber si hay más pacientes acá o allá, o cuántos vienen de allá para acá, ¿verdad? Como les repetía. Ahora los de aquí van a ir para allá, porque allá vienen muchos aquí. Este nuevo hospital no solamente va a tener población de Acapulco. El nuevo hospital, y este hospital también, como siempre, atiende pacientes de las siete regiones del estado, de Michoacán y Oaxaca también. Allá, por ejemplo, Coyuca está más cerca para ese hospital que venir aquí. Los Bajos, toda la población que está allá, el 30, el 42, los poblados que están ahí, están muy cerca. Aparte de La Zapata, aparte de Renacimiento. Yo preguntaba, alguna vez pregunté, ¿cómo se ubica un hospital? Entonces me explicaban los que se dedican a esto, que ellos toman fotografías aéreas y ven la mancha urbana. Entonces así eligen, ¿verdad? Y que ahora los hospitales, lo que marca es la norma, que deben tener cinco hectáreas. Este no tiene ni una hectárea. Este está fuera de norma. Pero independientemente de eso, la fisiología no funciona. Y allá dio todo lo que tenía que dar. ¿Qué le hicieron los profesores de ese proyecto? Pues agradecerle. Él tuvo la oportunidad de visitarnos aquí en una ocasión, revisar a un paciente. Vio las condiciones del hospital y nos dijo, junta a los jefes de servicio porque nos vamos a cambiar. ¿Verdad? Eso lo agradecemos. ¿Algo más que entender? Pues nada, que la población estamos para atenderlas, que vamos a trabajar como hemos estado trabajando. ¿Verdad? Y que tengan confianza en sus médicos.